Hola a todos, soy Felipe Sangüesa, aspirante a diácono de la Fundación Habanóster y desde la capilla del Sagrado Corazón de Jesús del Colegio Salesiano de Concepción te invito a reflexionar una idea central que puede ayudarte en este día en particular. Procura que cuando hables, que tus palabras sean mejores que tu silencio. A veces, a veces y solo a veces, cuando nos enojamos solemos decir cosas que no hacen bien. Como decimos acá en el colegio, a veces enojado uno no dice nada educativo. Entonces, si tus palabras no van a ser mejor que el silencio, opta por la mejor opción, el silencio. A veces, cuando no se dice nada edificante y puede perjudicar a otra persona, no conviene decirlo. Que tus palabras sean mejores que tu silencio. Y si tus palabras no son mejor que el silencio, guarda silencio. Es mejor que sea el silencio edifique a la persona. Que el Señor en este día te bendiga y que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente jornada. Amén. Amén.